Llega la Navidad y con ella la ilusión de los más pequeños, la alegría de los reencuentros con los seres queridos. En Aegon seguimos estando cerca de ti en estas fechas tan especiales, cuidándote como nos gusta que nos cuiden a nosotros y acompañándote en los momentos que de verdad importan. Nuestro compromiso con las personas va más allá de los seguros y como siempre lo hacemos con cariño, lo que define nuestra manera de ser y que ha cambiado nuestra forma de entender los seguros, convirtiéndonos en una compañía de personas que cuidan de personas. Os deseamos unas felices fiestas y que en 2023 sigamos repartiendo cariño juntos.